Resulta que la tienda de Xbox 360 se cierra el próximo año No se preocupen que si hicieron compras anteriormente pues las pueden volver a descargar Eso lo van a mantener y jugar en su tostadora Y los títulos retrocompatibles todavía estarán disponibles para comprarse Esa es la parte buena, ¿no? Resulta que la fecha de finalización de atención de la tienda es el 29 de julio del 2021 En esta fecha las aplicaciones de películas y TV ya no van a funcionar Entonces si tenías una Xbox 360 donde veías tu colección de películas digitales que compraste ahí Que dudo en Latinoamérica haya muchos de esos casos Pero sé que en Estados Unidos quizás sí puede ser que alguien compró y no migró, ¿no? Bueno, pues le tocará migrar a una Xbox One y ahí podrá mantener viendo O en PC la puede seguir viendo de todas formas Pero pues con esto resulta que Video Game Chronicle encontró que 220 juegos Que solamente existen digitalmente en la tienda de Xbox 360 Se perderán en el Ether una vez que la tienda cierre para siempre en el 2024 Estos juegos no son retrocompatibles y no se incluyeron los juegos que ya no están disponibles para ser comprados Pero varios de estos juegos tuvieron una nueva versión de Xbox One como Life is Strange Pero otros solamente tuvieron la versión de Xbox 360 como Batman Arkham Origins Blackgate Así que, ¿qué en qué te parece todo esto? Pues la gente creo que no reaccionó tan mal como con lo de PC3 Pero el tema es que el de PC3 parecía que era mucho más cercana a la fecha de cierre Y por eso hubo una reacción mucho más fuerte, creo En todo caso, ¿qué te ha parecido esto? Pues están dando un buen aviso de más de un año Pues sí, la noche ya está dentro de lo esperado Porque el 360 era un sistema viejo, pues no, ya casi 20 años Salió en el 2005, entonces era esperable que ya la tienda cierre Igual te prometen que lo que hayas comprado podrás bajarte de nuevo Interesante Y los juegos retrocompatibles, no solo del 360 sino del Xbox clásico Podrás seguir comprando y bajándote en los nuevos Xbox Es lo bueno de la retrocompatibilidad Obviamente, no todos los juegos eran retrocompatibles Es una tristeza Me apena por otras consolas como el Play 3 Que no tienen ese tipo de retrocompatibilidad ¿Qué va a pasar cuando siguen en sus tiendas? Pero esperemos que de ahora en adelante Pues la industria se dé cuenta que la retrocompatibilidad es necesaria Al menos si quieres seguir poniendo estos juegos de forma disponible en oficial Porque de ahí obviamente si ya te resignas a que te pira Tempest ya nada ¿No? Claro Porque pues justamente activaste mi carta trampa una vez más Pues en redes sociales se comienza a hablar de liberar tu Xbox 360 Para poder activar el juego que quieras cuando quieras Así que la piratería vuelve al rescate a por todos los títulos que detalló Video Game Chronicle Y recordemos que de todas formas existe el proyecto Xenia Que es el emulador de 360 Para más placer O sea, ahí ya Olvídate que hay un título no compatible Que no sé qué, que no sé cuánto Pues ahí está Xenia Lo puedes emular y ya, ¿no? Pero pues de todas formas, ¿no? Yo tengo aquí mi Xbox 360 Que le di relativamente Creo que dos meses de uso a lo mucho Pues ya quiero ver cómo me recomiendan hacer ese JTAC Porque la verdad es que me parece que en esa época Que cuando la compré no se podía todavía Pero si hay que soldar 30.000 cables, brother Olvídate que valió verga Yo quiero es modificar así nomás como un custom firmware nomás Pero no sé si se podrá Capaz sí, capaz sí hay No, ahorita no estoy viendo, no he investigado mucho Apúntalo para el video ¿Vale la pena un Xbox 360? No, sí, sí, sí Sí lo tengo en planes Pero no me he puesto en planes Yo personalmente de hackear mi 360 Porque ya más bien le Le emulo No más, no Que no existe el Nano Speed Gamer Dice Por eso No hay Nano Speed Gamer de versión 360 No sé si habrá hecho el Nano No he investigado eso De él específicamente Sí tengo entendido que puedes piratear el 360 Es relativamente fácil Y puedes inclusive Hacer más juegos del Xbox clásico retrocompatibles Tienen un montón de mods loquísimos De hecho es recomendado hacerlo si tienes un 360 Pero yo particularmente No sé si lo voy a hacer Porque más bien preferiría comprarme un 360 ¿En cuánto está el tuyo? Para hacer eso El tema es que Para mí el problema Es buscar a alguien que ya lo haga Y lo haga bien ¿No? Porque Esos técnicos He visto mayormente en México Que O sea Bueno En Facebook Que sale ahí Ah Soy de México Para hacerle tal cosa ¿No? Con eso también En la Switch ¿No? En la OLED Porque si me compro una OLED Obviamente Quiero tener Mis códigos de reseña disponibles Entonces Por eso también he investigado Pero no he visto Nadie Aquí en Ecuador Que lo haga A un precio Barato ¿No? Este Todas son Medio caros Y resulta que Ay se me dañó Perdón No sé qué Andate a la verga Y si Vamos a tener un problema Claro Bueno Pero es que Eso ya son hackeos físicos Sí Como bien dices Yo creo que en 360 Ya se puede hackear así nomás Solo con Con hardware Con firmware Vamos a ver Tengo que investigar De todas formas Para ver si se puede Pero pues Chévere A la gente que lo pueda hacer Y después Daniel dice Que tiene la La 5.0 Está bien Está bien También ahí va Claro Bueno